El jueves a partir de las 8 de la mañana se hace desafíos de internet Mendoza 2016 que es el primer evento de gobernanza de internet que se hace acá en la provincia es abierto y gratuito y es una jornada de un día donde se van a tocar los distintos temas que nosotros planeamos más o menos son desafíos de internet, temas para debatir, para discutir también para aprender y empezar a participar en distintos ámbitos en temas relacionados a internet La gobernanza de internet en realidad tiene un doble sentido porque ¿quién gobierna internet? Esa es una de las preguntas, en realidad los precursores, los que inventaron internet decían que era como anárquica, digamos, que no tenía dueño pero han surgido algunos temas que merecen como regulación ya que está aplicado en casi todo el mundo y que acá en la agenda también local y a nivel comunidad tenemos que empezar a plantearlos porque nosotros mismos vivimos algunas dificultades, tanto en ciberseguridad, cibercrimen, en libertad de expresión Jueves 25 a partir de las 8 se tienen que inscribir previamente a través de la página web www.desafiosinternet.com y se va a otorgar un certificado también para aquellos que lo soliciten durante el evento ¡Gracias! ¡Gracias!